Hola, muy buenas tardes, soy Patricia Villalba y como todos los viernes me complace darles la bienvenida a Atlántico para la Gente, el programa institucional de la gobernación del Atlántico que cada semana llega a sus hogares para contarles todas las cosas buenas que estamos haciendo en el departamento. Inicio contándoles que el ministro de Salud visitó Barranquilla y verificó los protocolos y los avances que hemos tenido en el departamento del Atlántico. Esto nos sitúa como el departamento mejor preparado en materia hospitalaria para atender esta pandemia. Agradecida con el ministro de Salud que hoy hizo una visita a verificar todos los protocolos, los avances del departamento del Atlántico. Estuvimos visitando el hospital de emergencia en el parqueadero del antiguo CARI, así como también el nuevo centro especializado para la atención del COVID. Vemos ya una ampliación hacia lo que llamamos la fase de optimización, o sea crecimiento específico en camas para atención y cuidado intensivo y esperamos que con las dotaciones que se están haciendo desde el sector privado y las que vamos a aportar desde el Gobierno Nacional en términos de ventiladores y monitores, podamos ofrecerse a la ciudadanía del Atlántico y el sistema de salud pueda resistir y pueda atender de la mejor manera a los atlanticenses. Esto nos consolida como el departamento mejor preparado en capacidad hospitalaria para atender la emergencia. Sin embargo, tenemos que contener la rápida propagación del virus. Sabana Grande hoy presenta 76 contagios positivos y gracias a la Gobernadora hemos podido aislar la mayoría de ellos. Por lo menos el 40% está en estos sitios de aislamiento que nos ha permitido frenar el brote. Lo que hemos encontrado en el Ministerio, en el Instituto Nacional de Salud, en la Gobernación y en la Alcaldía es un trabajo mancomunado en el cual tratamos de concertar nuestras decisiones. Siento primero una gran institucionalidad en el departamento, un trabajo conjunto, muy integrado entre la Gobernadora, el alcalde Barranquilla, los demás alcaldes, con un sentido de una uniformidad, un plan integrado, conjunto, con una capacidad de manejo adecuado. Pudimos mostrarle al Ministro de Salud cómo en el Atlántico trabajamos todos en equipos, los alcaldes, con la gobernación, el sector privado, los medios de comunicación, todos unidos en un gran propósito y es concientizar a nuestra gente que tenemos que convertirnos en guardianes de nuestra propia salud. Las ayudas humanitarias en el departamento no se detienen. La Gobernadora Elsa Noguera, junto con la Alta Consejera para la Discapacidad, Nini Cantillo, entregaron ayudas técnicas como sillas de ruedas, muletas y bastones para mejorar la movilidad de estas personas. De la mano con mis alcaldes y con Nini Cantillo, mi Alta Consejera para la Atención de la Población en Condición de Discapacidad, mi población, estamos haciendo entrega casa a casa a 4.487 familias, gracias a la gestión que hicimos con la Primera Dama de la Nación y también a la importante donación que recibimos de la Comunidad China de la Atlántico. Hoy estoy en Malambo y vine a visitar a una familia muy especial, una familia que no la ha tenido fácil que 5 de sus miembros tienen discapacidad y por supuesto en esta pandemia pasan aún más dificultades. Pero yo quiero que sepan que no están solos, que si bien no la han tenido fácil, lo cierto es que es una familia llena de amor. Ya hemos entregado las ayudas que gestionamos ante el Gobierno Nacional a la gente de Luhuaco, Candelaria, Repelón, Campo de la Cruz, Santa Lucía, Polo Nuevo y Manatí. Este proceso inicia en Palmar de Varela pero lo seguimos en todos los municipios del departamento para que las personas con discapacidad se queden en casa, ellos y su familia. Esta semana continuaremos con las entregas en Unciacurí, Piojo, Tubará y Juanda Costa y continuaremos sin parar hasta llegar a todas las personas con discapacidad en el Atlántico para un total de 4.000 ayudas gestionadas ante el Gobierno Nacional y 487 de la Comunidad China de nuestro departamento. Hoy estamos juntos con la Gobernación de Atlánticos, hacemos campañas para mostrar la solidaridad. Queremos ayudar a la gente para superar los tiempos difíciles. De tal manera que nuestra población con discapacidad sepa que no está sola, que la Gobernación del Atlántico en cabeza de Elsa Noguera quiere trabajar por ellos, estamos trabajando por ellos y queremos que se queden en casa ellos y su familia. La Gobernación del Atlántico sigue llevando esperanza en medio de esta pandemia. En esta oportunidad a 200 familias vulnerables del municipio de Santo Tomás le entregó las llaves de sus viviendas ubicadas en la urbanización Roble Amarillo. Estamos realmente contentos que en medio de este difícil momento de la pandemia podamos llevar la esperanza a 200 familias en Santo Tomás, haciendo hoy la primera entrega de las llaves a las familias beneficiadas. Serán 10 días de entregas espaciadas cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad porque el Atlántico sigue a toda marcha. ¡Dianis, estás feliz! Gracias, doctora, muchísimas gracias por hacer mi sueño realidad. Pero más contentos estamos todos nosotros, el Gobierno Nacional, el Departamental, su Alcalde, y yo especialmente porque este proyecto lo diseñamos juntos cuando estaba en el Ministerio, y hoy tengo el privilegio como Gobernadora de poder hacer entrega de las llaves de tu casa. Y en este momento tan difícil de la pandemia llega la ilusión para estas familias, ¿verdad que sí? Sí, muchas familias, doctora, porque hacemos mucho lo que necesitamos de este proyecto, y gracias a lo que hicieron todo este sueño realidad. Estoy muy emocionada ante todo, no sé cómo agradecerle mucho a todos los que me han ayudado en esto. Me dieron la prioridad por mis niños de ser la primera familia aquí, que yo sé que nadie ahí me va a venir a molestar, nadie me va a sacar, o sea, ya esto es un sueño realidad. Hoy tuvimos la grata presencia de la Gobernadora precisamente para entregar 200 casas a población vulnerable, la mayoría de estas víctimas del conflicto armado, desplazamiento por el conflicto armado anteriormente. Dentro de lo que es la estrategia de obras a toda marcha, hoy estamos entregando 200 casas en la urbanización Robla Amarillo en Santo Tomás. Aquí estamos con unas casas que tienen un lote de 98 metros cuadrados, una estructura de 58 metros cuadrados, tienen dos cuartos, un baño, un patio, tienen una estructura en concreto, lo que quiere decir que es una casa que está hecha para que dure toda la vida. La población vulnerable es la primordial, no solamente para el Ministerio de Ciudad y Territorio y para el Gobierno Nacional, sino también para el Departamento. Toda la población que estaba en los listados de población víctima han sido beneficiadas en este proyecto. Atlántico para la gente. Con una iniciativa privada liderada por las Secretarías de Educación y Cultura se entregaron kits didácticos a niños y jóvenes en los diferentes municipios del departamento. El Arte es mi Cuento busca llevarles cultura y educación con las herramientas necesarias para que aprovechen su tiempo libre. El Arte es mi Cuento es una iniciativa ciudadana liderada por cuatro mujeres y amigas maravillosas que se han sumado a esta lucha contra la pandemia. En tiempo récord recolectaron donaciones para llevar kits didácticos a más de 2.300 niños en situación de vulnerabilidad en el departamento, donde ellos podrán desarrollar sus emociones y sus talentos. Hoy estamos en el municipio de Pueblo Nuevo entregando unos kits de arte, unos kits que en compañía de la Secretaría de Educación van a beneficiar a más de 2.300 jóvenes en el departamento del Atlántico llamado El Arte es mi Cuento. La idea de esta campaña es demostrarle a todos los jóvenes del departamento que con un libro, unos colores y su imaginación pueden crear muchísimas cosas y pueden soñar en grande. Me dieron un kit donde puedo leer, escribir, contar cuentos. Muy agradecidas con la Fundación El Arte es mi Cuento, porque a través de unas cartillas en donde los niños tienen diferentes actividades para realizar sumas, lecturas, crucigramas, nos está permitiendo llegar a nuestros niños en aceleración. Estamos súper agradecidos porque es una manera de avanzar en la educación, especialmente con esta situación que estamos viviendo de COVID-19, donde nuestros niños están confinados a su casa, pero así con esta estrategia no están perdiendo el tiempo. Gracias a todos los corazones donantes que se han unido a esta linda iniciativa que nos demuestran que un lápiz, un niño y un libro pueden cambiar el mundo. Entre todos nos cuidamos. Somos guardianes de nuestra propia salud. Quédate en casa. Y como siempre, Atlántico para la gente. Y las obras siguen a toda marcha. Reiniciaron los trabajos del sistema de acueductos de Baranoa a Polo Nuevo. Obras que cumplen con todos los protocolos de bioseguridad. Trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cumpliendo con nuestro compromiso para la gente. Las obras del Atlántico arrancan a toda marcha, por supuesto cumpliendo con las normas de bioseguridad para que nuestros trabajadores estén seguros. En la llegada se le toma la temperatura a cada uno de los trabajadores. Después se pasa a desinfección y entramos a lavado de manos. Hoy iniciamos el acueducto Baranoa a Polo Nuevo, que beneficiará a más de 70.000 personas que habitan en estos municipios con una inversión de 20.800 millones de pesos para garantizar el agua potable en estas cabeceras municipales, mejorando la capacidad del acueducto en un 60% y llegando a los corregimientos de Pital de Megua y Campeche. Estamos construyendo una nueva planta de 100 litros por segundo con su punto de captación, con su bocatoma, donde vamos a poderle garantizar por los siguientes 15 años agua a toda la población, a las cabeceras. Y adicionalmente vamos a llevarle agua a Campeche y a Pital de Megua. Esta es la obra que nos va a permitir que podamos llegar con agua potable a estos dos corregimientos. En esa gran promesa de la gobernadora Elsa Noguera, de llegar con agua potable a nuestra gente. Hoy vemos con buenos ojos cómo va el avance de esta importante obra, de esta nueva planta de tratamiento de agua potable, lo cual va a permitir que mejore la presión en varios municipios del departamento del Atlántico. Estamos muy contentos, muy agradecidos con esta gran obra que se está llevando aquí en el municipio de Sabana Grande. Una gran gestión también por nuestra gobernadora que escucha las necesidades de nuestro municipio. Esta gran obra independiza el acueducto de Sabana Grande al de Polo Nuevo y Baranova. Con estas obras reactivamos la economía, le llevamos oportunidades de trabajo a nuestra gente y cumplimos con nuestra promesa de garantizar agua potable en todo el territorio del Atlántico. Y para continuar en mayo la celebración del Mes de las Madres y bajo el programa Maternidades Auténticas, Libres y Deseadas, le tenemos la bella historia de Paula Borja, una trabajadora social del municipio de Santo Tomás, madre de dos jóvenes y a la vez fue madre de su propia madre. Dicen que no hay tiempo, pero sí hay tiempo, yo lo logré hacer. Mi mamá decía, yo no sé cómo le da tiempo, parece que tomara qué, ¿dónde saca tantas energías? decía mi mamá. Pero recuerdo mucho cuando tuve mi primera hija a los 24 años, una niña extraordinaria, conté con el apoyo de mi madre en ese momento. La dejé desde pequeña, no le pude dar pecho tantos meses como me hubiese gustado por mi trabajo social. Iba y venía, llegaba a la casa tres veces al día. Hoy día esa niña ya tiene 31 años, es abogada, penalista, con maestría en Derecho Internacional. Cuando tuve mi segundo bebé, me fue mucho más fuerte, porque ya eran otros momentos, otros tiempos, y ya mi parte social estaba bastante avanzada, ya iba creciendo cada día. Me tocaba trabajar de lunes a lunes, ya me tocaba llevármelo a él. Inclusive, desde pequeñito, lo llevé a las comunidades. Cuando iba creciendo, de 7 a 9 años, él iba viendo todo lo que yo hacía. Y quiero de verdad mandar un mensaje y decirle a todo el Atlántico que nosotras las madres somos auténticas. Todo el Atlántico cuenta con madres auténticas. En el Atlántico tenemos maternidades auténticas. Hoy llevamos tranquilidad a más de 10.000 familias de Soledad y de Malambo. Desde la Fundación Santo Domingo, estamos aportando 500 millones de pesos en el marco de nuestra estrategia de seguridad alimentaria a esta gran alianza para llegar a los municipios del Atlántico. Las ayudas alimentarias en el Atlántico no se detienen gracias a una gran alianza que se llama con la empresa Gases del Caribe y la Fundación Santo Domingo. Estamos haciendo entrega de 10.300 tarjetas para que puedan hacer compras en el supermercado D1. Con esto logramos que la gente se quede en casa y estamos llegando a la población más vulnerable de Soledad. En el Atlántico nos cuidamos. Estoy muy agradecida con esta colaboración que nos hicieron porque soy una madre que tengo que salir a trabajar vendiendo arejita, vendiendo café, vendiendo agua con una hija. Bueno, es muy oportuno, muy oportuno porque necesitamos, tenemos necesidades en este periodo de cuarentena. Muchas gracias Fundación Santo Domingo Gases del Caribe y la Gobernación del Atlántico. Para la Fundación Gases del Caribe es muy valioso sumarse a esta alianza que tiene como objetivo el bienestar de las familias atlanticenses más vulnerable. Juntos trabajamos para llevar bienestar y tranquilidad a las familias porque unidos nos cuidamos. Ya está lista la plataforma virtual donde los campesinos y los pequeños ganaderos deben subir los documentos reglamentarios para beneficiarse del programa del departamento en la rehabilitación de 550 jagüeyes y reservorios y así aprovechar la época de lluvia que se aproxima. Bueno, hoy estoy visitando una asociación hermosa de 42 campesinas mujeres que tienen sus parceras pero además una tierra espectacular en donde podemos desarrollar un gran proyecto y esto que estamos viendo aquí antiguamente fue un reservorio hoy por supuesto está totalmente seco no tienen posibilidad de tener agua con ayuda de la gobernadora Elsa Noguera podemos tener estos jagüeyes en el estado que lo necesitamos para nuestras siembras y cultivos y la sostenibilidad del agua estable en nuestras parceras. Para apoyarlas en todo este proceso aquí está la gobernación del Atlántico trabajando con ellos para lograr traer agua a través del proceso de reservorios y de jagüeyes pero también semillas para lograr que ellas puedan producir ahora que vengan las épocas de lluvia y podamos tener aquí proyectos productivos eficientes que le sirvan a nuestras mujeres campesinas queremos el campo del Atlántico a toda marcha. La gobernación del Atlántico amplía el aislamiento obligatorio en el departamento y determinará la gradualidad de apertura en los diferentes sectores productivos. Luego de sostener una reunión de coordinación con el alcalde de Barranquilla los alcaldes del área metropolitana y demás alcaldes municipales tomamos la decisión de que la apertura a la vida productiva en el Atlántico debe hacerse de manera mucho más gradual que en el resto del país y la razón es que en nuestro departamento tenemos un mayor número de contagiados de coronavirus. Lo que hemos venido advirtiendo a nuestros ciudadanos es que si seguimos creciendo de manera acelerada el número de contagiados con seguridad en un par de meses no habrán camas que den abasto. Por eso hemos decidido entre todos alargar una semana más la cuarentena obligatoria con las excepciones que ya se venían dando para que en estos 10 días podamos estabilizar todo lo relacionado con la toma y el procesamiento de pruebas. Verificar de manera estricta que se cumplan los protocolos en los nuevos sectores que van a ingresar a la actividad productiva. Y tercero repartir al mayor número de ciudadanos tapabocas para que estén protegidos y fortalecer nuestra campaña pedagógica de autocuidado. Seguiremos trabajando siempre con nuestros colegas deteniendo cualquier interés particular político personal y más bien buscando el cuidado colectivo de nuestra gente. Durante estos 10 días ¿qué vamos a hacer? Hombre, vamos a perfeccionar si se quiere denominar de esa manera el procedimiento para la toma de muestras las dificultades que se habían presentado con el tema de los reactivos ¿qué vamos a tener una oportunidad de cuadrar algunas cositas que de pronto venían fallando? Tomemos conciencia para el uso de medidas de bioseguridad y ahí está la clave hoy en día. Si podemos ser bien agresivos en eso en el mejor de los sentidos bien incisivos tratando de tener una cobertura universal en lo posible con todos los ciudadanos usando su tapabocas ahí estaremos disminuyendo el tema del riesgo de contagio y de propagación. Entre todos nos cuidamos depende de ti. Entre todos nos cuidamos depende de ti. entre todos nos cuidamos depende de ti. Y así llegamos al final de Atlántico para la gente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y utilizar las líneas de atención solo si es estrictamente necesario. Nos vemos la próxima semana y recuerden quédense en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!